Vamos a estudiarlo para sacar todo el partido a tu vídeo. Cuéntanos tus ideas y te guiremos cómo proyectarlos audiovisualmente consiguiendo un objetivo gracias a un concepto directo y claro. A Linares se le atragantó el campo del Cornellá, un equipo que le ha ganado los dos partidos a los azulillos esta temporada. Estábamos en las instalaciones de menores dimensiones de la categoría en cuanto terreno de juego, así que Alberto González apostó por una novedad, salir con tres centrales, Barabosa con Gurdier de Carrileros, un sistema que nunca había implementado el equipo y que costó hacerlo realidad sobre el campo. Descanso para Meléndez, Sanchi Drian, Carnicer, Caballé tocado, Hugo Díaz sancionado y parecía que en la portería se va a seguir rotando a Razak y Ernestas durante el resto de la temporada, a tenor de cómo ha empezado el año. El recién fichado Javi García estaba en el banquillo y tendría sus primeros minutos como azulillo, un Linares que saltó al campo con Razak, Josema, Fran Lara, Rodri Echaniz, Barbosa, Lolo Guerrero, Copete, Adán Gurdiel, Admonio y Carracedo. Por parte del Cornellá, Lucas Anáquer, Andreu Hernández, Gianluca Mancuso, Chiqui, Kike López, Gerard Martín, Gil Montadas, Borja García, Mohat Traoré, Gompi y Carlos Díez. Vamos a ver las acciones más interesantes del partido. A los cuatro minutos, Fran Lara la primera que le llega en un despeje, dispara a puerta y se le va fuera. Jugó Lara en esta ocasión en su posición de compañero de Rodri en el centro del campo. Saque de banda, Lolo Guerrero cabecea fuera. La primera llegada, Pared y Gompi la pone, Razak arriba. Moja y Chiqui, contra rápida y Traoré dispara desde la frontal fuera. La mejor del arranque, sale mal el portero Lucas para quitársela a Echaniz de cabeza y Copete como le viene y busca la portería vacía, se le va fuera por poco. Carracedo deja roto a Kike y se mete con el pase de la muerte para Copete, salvo un defensa. Se va a botar el córner, Lolo remata fuera. La tiene moja desde la banda, peinada al segundo palo y no puede despejar Razak de puños. El cabezazo de Moja Traoré fuera con todo para marcar. En el 39 hay un error de la defensa en un centro para Echaniz y Lara no se la espera, remata de cabeza fuera muy forzado. Nos vamos al minuto 44, parecía que el partido acabaría con empate a cero en la primera parte y de pronto aparece Alex Gompi, el mejor de su equipo, engaña con una finta con la cintura a Lolo para romperlo y su disparo buscando el primer palo potente a 3 metros del portero Bate a Razak. Era el 1-0 y se ponía en ventaja el equipo local con este golazo de Alex Gompi que lo hace todo y todo le sale bien. Así nos íbamos al descanso, empezaba la segunda parte, Copete la mete en el área y Echaniz se adelanta a los centrales para meter la puntera pero no coge dirección a portería. Ahora hay una pelota sin dueño, Chiqui como le viene remata arriba. Otra vez Chiqui, el hombre rápido que encara a Lolo no está afortunado el central, en el mano a mano se va el balón lamiendo el poste. Gurdiel busca la escuadra y mano rápida del portero Lucas. Se va a botar el saque de esquina después de esa buena ocasión de Adán Gurdiel, cabezazo buenísimo también de Josema y de nuevo el portero brasileño que vuela para salvar el empate. Carracedo mete el centro al segundo palo, toca al Lucas que se queda vencido pero Copete no acierta a rematar entre los tres palos. Y en el 63 después de las buenas ocasiones del Linares llega el 2-0. Gompi ahora rompe a Admonio en línea de fondo, pone el pase de la muerte a Traoré, llega a tocar Razak pero no puede detener el balón, era el 2-0. En esta de nuevo acción individual de Gompi todos sus compañeros lo celebraban y no era para menos con el joven extremo del equipo catalán, ahí ven de nuevo el tanto de Traoré. Entraban en el Linares de una tacada, Migue Marín, Sánchez Drian y Carnicer. Se marchaban Lolo, Gurdiel y Admonio. En esos momentos aprovechaba el técnico local para cambiar también a Gompi por Pipo. El Linares cambia a una defensa más habitual e intentaría remontar en lo que quedaba de partido. Minuto 70, balón suelto en el área, Echanis remata y tapa con el cuerpo el brasileño Lucas en una clarísima ocasión. Ahora recupera Rubén, disparo de Copete arriba, se queja de un pisotón. A la contra Chiqui y Pipo, aparece por el centro, salva bajo palos, Razak. Chiqui con peligro aprovechando un balón rebotado ahora en el 82. En el 89 Balín la tiene para el mano a mano pero se le queda la pelota atrás. Y en la primera que tiene Copete con espacio a la cazuela. Se va en carrera y fusila el 2-1 delante de tres defensas que intentaban taparle. Buena acción individual también de mucha calidad de Copete para conseguir reducir distancias. Pero ya quedaría muy poco partido, apenas tres minutos más de prolongación. Chiqui como le viene dispara arriba, fue el último destacado del partido. Derrota del Linares Deportivo fuera de casa, aún así la semana de tres partidos. Se puede dar por buena con cuatro puntos de los nueve que estaban en juego y ahora vuelve Linares a recibir en casa a todo un gallito, todo un señor Albacete.